Se escucha en la calle que ya no me quiere, ven y dímelo en la cara Pregúntale a quien tú quieras, mira te juro que eso no es fácil Yo nunca tuve una mala intención, yo nunca quise burlarme de ti Y no estaba preguntando si todavía seguimos mirando Estuvia en la cama dando unos candelas, me había dicho que estaba soltero Tocando en la ventana su nombre estaba afuera, me la jugué pa' que ¡Suscríbete al canal!